Esta vez para hablarles del reciclaje y lo importante que es para el medio ambiente y nuestro planeta. Hasta hace pocos años las actividades económicas estaban basadas en un modelo de economía lineal, el cual consiste en tomar recursos naturales, transformarlos y desecharlos. La economía circular, en contraste, redefine las actividades económicas al cambiar el concepto de los desechos hacia recursos con valor que se pueden reutilizar o reciclar para ser reincorporados al ciclo económico sin la necesidad de extracción de recursos naturales como son los árboles y el petróleo. Un aspecto fundamental para que la economía circular funcione es el reciclaje. La tecnología más utilizada globalmente para este propósito es el reciclaje mecánico, el cual consiste en transformar materiales mediante el uso de maquinarias especializadas a su estado primario para poder ser reutilizado. La tecnología del reciclado químico promete resolver dichas limitantes al transformar diferentes materiales a sus precursores originales. Por ejemplo, un empaque plástico después de pasar por reciclaje químico se transformaría en un químico y o petróleo, que servirían para volver a fabricar un envase plástico sin la necesidad de extraer petróleo. Sin embargo, para realmente darle vida a la economía circular y fomentar la industria del reciclaje, se requiere que todos los ciudadanos y empresas separemos nuestros residuos adecuadamente, que sean recolectados y transferidos a unidades de reciclaje. Para más información, no deje de consultar todos nuestros contenidos en Mundo Ejecutivo TV. Muchas gracias.